Ahora voy a explicaros varios conceptos básicos para realizar un bloqueo activo de la mejor forma posible. En primer lugar, es muy importante estar cerca de la mesa. Los bloqueos activos funcionan si está cerca de la mesa. Un bloqueo que se ejecuta lejos de la mesa, prácticamente es imposible ganar el punto o sorprender a nuestro visario. Por lo tanto, en primer lugar, estar cerca de la mesa. ¿Cómo sabemos si estamos cerca de la mesa? Pues basta con adelantar la mano izquierda o una de nuestras manos. Si podemos tocar la pelota, significa que estamos cerca o bien colocados. Si no llegamos ni a tocar la mesa, estamos lejos de la mesa. Una vez que estamos cerca de la mesa, es importante mantener las piernas ligeramente flexionadas, la pierna izquierda un poquito más adelantada que la derecha, en mi caso que soy jugador derecho. Es muy importante también mantener los dos hombros en línea recta para no perder el equilibrio. Esto es muy importante porque si perdemos el equilibrio, es muy difícil mantener la dirección adecuada en nuestro bloqueo. Por lo tanto, mantenemos la línea recta para no perder el equilibrio. Y otra cosa muy importante es bajar un poquito el codo, ya que así es difícil que podamos dirigir bien la pelota. Y aparte también es muy importante tocar la pelota en su punto más alto para aprovechar la velocidad del adversario. Ve�, ¡hasta la próxima,... Testa, veal. Seguindo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.